Por si las moscas vamos a hablar con el antropólogo historiador Claudio Lovnitz sobre su más reciente El Tejido Social Rasgado, que reúne seis conferencias que dio el año pasado como miembro del Colegio Nacional. Pero estas conferencias y el libro en realidad nos posibilita para poder seguir discutiendo temas de enorme actualidad como la militarización o la posibilidad o no de tener justicia en el caso de Ayotzinapa, o la guerra contra las drogas. Es un libro que me parece fundamental para entender lo que está pasando en México y que pone los puntos sobre las ciencias, sobre temas de primera importancia. Claudio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Por si las moscas. Al contrario, gracias a ti, Guillermo. Mucho gusto. Claudio, tal vez deberíamos comenzar por el propio título, que es El Tejido Social Rasgado, que se refiere a esta idea que la inseguridad en México y la violencia se debe a que tenemos una sociedad cuyo tejido está roto, pero en realidad, dices, esto apenas comienza a explicar lo que nos pasa. Sí, así es. Creo que la violencia que ha irrumpido en la sociedad mexicana en los últimos 15, 20 años ha sido tal que la gente se ha atendido mucho a preocuparse por la constitución de lo social en sí mismo. Y casi siempre el gesto va hacia esa metáfora de tejido social, que es una metáfora textil de la sociedad como un entramado de relaciones de interdependencia. Entonces, la noción un poco es que se ha roto esa interdependencia, esas relaciones de reconocimiento mutuo, y que la violencia puede ser un resultado de eso, de esa, digamos, disolución de la solidaridad o de la mutualidad, que está implícita en la idea de tejido social. Entonces, y es una idea también un poco, es una idea de algunos políticos, a veces es una idea de algunos sociólogos, a veces aparece como una idea un poco católica también. Así es. Pero aparece de manera, digamos, difusa en muchas partes, ¿no?, en la discusión pública. Y entonces la tomo, tomo esa sensación, por lo difuso implica una cierta sensación, y lo construyo un poco como problema o como entrada a un problema, porque en lo más fundamental pienso que, de un lado, es verdad que la sociedad mexicana se ha transformado de una manera muy veloz, tal vez en los últimos 40 años, no en los últimos 20. Y entonces sí hay un problema como de reconocimiento, de dónde están las interdependencias, y dónde ya no están las interdependencias. De ese lado hay una cuestión creo que legítima. Pero de otro lado me parece que en mucho hay como una colocación, una mala colocación del problema, que es una tendencia a echarle la culpa un poco a la sociedad y a la moralidad, en realidad, de un problema que no tiene su origen en una cuestión moral. Claro, lo que dices en realidad es que este problema tiene su origen en que estamos frente a un nuevo tipo de Estado, un Estado que pasó, digamos, del Estado que teníamos en el siglo XX a un Estado que fue conmovido por una enorme cantidad de fuerzas económicas y políticas y por una liberalización económica, y que estamos frente a un Estado, dices que no nos hemos atrevido a nombrar. ¿Qué quiere decir esto de que no podemos nombrar bien? ¿No somos suficientes maduros para ver qué tipo de Estado tenemos y a qué te refieres con esto? Esos proyectos se han confundido con el Estado. Por ejemplo, hubo un proyecto muy consistente de transición democrática. Y entonces, durante más de 20 años, todo se planteaba en torno a una idea de transición democrática. Pero la transición democrática, en parte, es un proceso que se dio, efectivamente, pero en parte también nombraba una utopía, algo que no terminó de darse y que tampoco describía exactamente el Estado que teníamos. Eso, de una parte. Y después, el proyecto más reciente, llamado de la 4T, también es un proyecto que nombra como una especie de horizonte lo que le gustaría, por lo menos en teoría, conseguir, pero no nombra para nada como el Estado mismo que está tratando de llevar a cabo ese proyecto o que realmente es lo que se está creando con ese proyecto. Entonces, lo que pienso es que, digamos, la forma de encuadrar la historia contemporánea de México, ya sea con la narrativa de la transición democrática o con la narrativa del antineoliberalismo, o, por ejemplo, la trascendencia del neoliberalismo a través de esto que llaman 4T, ninguna de esas dos cosas realmente nombra el Estado que tenemos. ¿Y qué es el Estado que tenemos, Claudio? ¿Qué es lo que postulas? El Estado que se ha ido desarrollando en estos 40 años, yo lo caracterizo como un Estado que tiene cada vez más... La fórmula que usó es una especie de fórmula como neoporfirista. Exacto. Que es un Estado que se caracteriza por mucha soberanía y poca administración. Sí, sí. Si lo recuerdas, la fórmula de don Porfirio era algo así como poca. Mucha política. Poca política y mucha administración. Poca política, ¿no? Esto es poca administración y no mucha política, sino mucha soberanía, que quiere decir mucha centralización del poder. Mucha centralización del poder en la figura del presidente y de la presidencia de la república y en sus atláteres específicamente, especialmente, digamos, su atláter en las Fuerzas Armadas, que es un brazo finalmente de la presidencia. Pero esa es como la característica que es bastante, un poco contraintuitiva del Estado mexicano que se ha ido construyendo a partir de las reformas neoliberales de los años 80. Y lo que hago en el libro es mostrar cómo fue sucediendo eso, que fue sucediendo frecuentemente de manera involuntaria, ¿no? No es así como que ese era el proyecto. Eso fue un poco lo que se fue construyendo, en parte porque creo que no se atendieron muy bien las contradicciones y realidades sobre las que se estaban tratando de hacer las reformas, ya fuera la reforma democrática o las reformas de la llamada 4T. Entonces, tenemos, en ese sentido, el libro alega que hay mucha continuidad entre el periodo neoliberal y el periodo actual, el periodo actual en ese sentido es una exacerbación de lo que se estaba haciendo desde antes. Muy bien, Claudio. Tenemos que irnos a un corte. Te propongo que en el siguiente segmento hablemos de que parte de la poca administración y mucha soberanía es el extrañamiento del que tú hablas del Estado mexicano frente a sus fuerzas de seguridad. Regresamos contigo. No se vaya, regresamos pronto. Por si las moscas estamos de regreso. Estoy hablando con el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz sobre su más reciente libro, El tejido social rasgado, que reúne las conferencias que dio en el Colegio Nacional el año pasado y que, como decía, son una invitación para pensar el estado actual de las cosas en México. Todos estos temas con muchísima actualidad que creo que además la historia te ha dado un poco la razón, Claudio, porque no hemos hecho estos últimos meses sino discutir muchos de los puntos que están aquí en el libro. Uno de ellos específicamente es lo que decía antes del corte. Dices, el Estado mexicano fue cada vez más extraño, digamos, omiso en la reforma de su policía y eso, digamos, también explicaría por qué hemos entregado partes de la seguridad a las Fuerzas Armadas. Y haces una extraordinaria historia de este fallo del Estado mexicano que también, como dices, no es que haya sido como por designio, pero también no es que haya habido demasiada voluntad. ¿Qué fue lo que pasó con las policías? Sí, la fórmula que uso ahí es el Estado extrañándose de sí mismo. Exactamente. Bueno, suena un poco raro porque... Sí, como que... Suena como un fetichismo del Estado, ¿no? Es decir, pero en parte sucede que el Estado sí está fetichizado, es decir, pero me refiero en realidad a dos cosas, ¿no? Es decir, el Estado normalmente uno lo piensa de dos maneras. Una es como un conjunto de instituciones, un conjunto de instituciones de gobernanza. Y la otra es como una idea de soberanía que implica que esas instituciones, ese manojo de instituciones, en realidad tiene una conducción que es dirigida por una voluntad, ¿no? Una voluntad general, como decían en la Revolución Francesa, una soberanía popular, pero que usualmente se concentra también en una figura, que es la figura, en caso de los países presidencialistas, como nuestro, la figura presidencial, ¿no? Entonces, el sentido del Estado extrañándose de sí mismo tiene dos formas en cuanto a la policía. Una es la falta de articulación entre las instituciones, ¿no? Entonces, hemos tenido en México un buen número de ejemplos, por ejemplo, casos como una policía estatal agarrándose a balazos contra una policía municipal. Por ejemplo, eso es un Estado extrañándose de sí mismo. El ejemplo de la matanza igual a la Ayotzinapa es clarísimo. Decimos, fue el Estado, pero ese Estado es un montón de diferentes instituciones que pueden o no estar coordinadas y que nos gusta imaginar que están muy coordinadas porque preferimos la imagen despótica de una coordinación a la imagen caótica, ¿verdad? De, por ejemplo, un gobierno municipal actuando con alguna independencia relativo a la policía estatal o al ejército, al gobierno del Estado, lo que sea, ¿no? Entonces, yo digo que hay dos formas de extrañamiento del Estado con sionismo. La primera es la falta de integración y coordinación entre instituciones. Y la segunda es la mirada desde esta idea de soberanía, desde la presidencia o desde las instituciones del Ejecutivo Federal a el resto del Estado, que está constantemente sorprendido. El Estado parece estar completamente sorprendido o alejado de sus propias instituciones en niveles, entre comillas, inferiores de administración. Por lo cual, tenemos una crisis gigantesca como de capacidad de procesamiento, de capacidad de procesamiento de cualquier cosa y especialmente de capacidad de procesamiento en el terreno de la justicia. Claro. Entendida no solo como jueces y ministerios públicos y todo esto, fiscalías, sino también en su dimensión de policía. Bueno, luego dices también que la... Digamos, todo nuestro acercamiento al tema de seguridad es casi... Si fuera un ser humano, sería bipolar, dices. Sería... De la de un hombre deprimido o una persona enferma. Y eso es entre gracioso y trágico, Claudio. Porque en efecto revela, no un Estado como dices tú, centralizado, con un presidente, en nuestro caso, que tuviera control sobre todo el proceso, hasta lo municipal o lo muy local, sino en realidad estamos frente a fuerzas que nos rebasan y que actúan de manera independiente y con códigos y lógicas que no podemos controlar. Estamos condenados a vivir con la violencia, es lo que estás diciendo. Es que lo que pasa es que creo, Guillermo, no sé, a mí me parece, y trato de mostrar esto en el libro, porque tiene una mirada histórica, como dices, que se remonta justo al periodo un poco anterior a las reformas neoliberales, empieza la discusión sobre las policías en los años 70, principio de los 80, que lo que pasa en México es que, lo que sucedió es que no hubo realmente una discusión general de lo que se necesitaba invertir para tener otra clase de policía que la que había antes de las reformas neoliberales. Como sí hubo, por ejemplo, una discusión profunda y una inversión grande en el tema electoral. Es decir, en el tema electoral se reconoció. En México que no había posibilidad de una elección creíble y que necesitaba el país invertir mucho dinero en un sistema electoral en que hubiera una forma de identificación, credenciales del IFE, todo el sistema electoral que se montó con tanto trabajo y con tanta inversión para poder tener elecciones creíbles y confiables, que México sí logró, pese a que se dice que no lo logró, eso sí lo logró México. En el tema de la policía no hubo una discusión policía y justicia, no hubo una discusión parecida y no hubo una inversión ni remotamente parecida. Entonces lo que sucede es que antes, la policía de antes era una policía que se basaba en un sistema regulado de extorsión. Esa era la policía. Y lo que significaba era que era una policía ampliamente injusta, entre comillas corrupta, aunque discuto un poco qué tan válida es el término de corrupción cuando ya es sistémico, cuando así funciona. Ya no es corrupción, ya es la manera en que funcionaba, pero que tenía ventajas para el gobierno mexicano y el Estado mexicano, no solo para los gobiernos, porque costaba casi nada. Es decir, México prácticamente no invertía y no invirtió durante décadas relativamente pacíficas, no invirtió dinero en sus policías. ¿Por qué? Porque las policías se financiaban con la extorsión y se controlaban políticamente. Tenías un sistema de un solo partido con mucha verticalidad, entonces los políticos podían ponerle algunos límites a ese sistema de extorsión, pero básicamente se beneficiaban de no tener que pagar, tener una policía sin pagarla. ¿Por qué? Pues porque ellos solo se cobraban, por así decirlo. Entonces, salir de ese sistema cuando ya pasas a un sistema democrático que ya no es un sistema vertical, sino que hay muchos partidos políticos en que hay además una apertura de mercado que implica acceso mucho más ágil a los Estados Unidos, todo esto hace muy complicada la cosa y se le complica a México la cosa por el tipo de policía que tenía dado la naturaleza de la transformación económica de nuestra sociedad. Muy bien, tenemos que irnos otra vez a una pausa para el último segmento. Quisiera que habláramos de la caracterización que haces de los grupos criminales en donde dices que todo es cartel y nada es cartel. O sea, ese es el lenguaje que hemos utilizado y tú tratas de hacer una caracterización más precisa para terminar preguntándote qué soluciones ves. O sea, hay una reciente encuesta dice que tres cuartas partes de la población apoya que el ejército esté encargado de todo lo que está encargado ahora incluyendo obviamente los temas de seguridad y qué salida tenemos. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos contigo. No se vaya, por favor. Por si las moscas estamos de regreso. Estamos hablando del más reciente libro del antropólogo e historiador Claudio Lomnitz. El libro se llama El tejido social rasgado. Claudio, antes del corte ya decía que una de las contribuciones también importantes de este libro es este esfuerzo que haces por tratar de ver qué en realidad son estos grupos de crimen organizado porque hemos abordado el término cártel y ya en el fondo eso pues no designa más que una serie de fenómenos y también a lo mejor de fetiches que tenemos sobre los grupos violentos. ¿Qué caracterización haces y cómo discutes el tema? El libro propone realmente un acercamiento, una manera de ver este asunto. Es una manera que privilegia lo que podríamos llamar un análisis como espacial o regional. La idea básicamente es que todas estas formas de organización violenta en una economía ilícita o también de economías informales pasan por diferentes clases y modalidades de organización social. La idea del cártel normalmente tiene una implicación de cierta verticalidad, de cierta diferenciación entre algo así como un proletariado o un lumpen proletariado que trabaja en esos rubros, llámese punteros, halcones o sicarios, ese tipo de cosas más, una jerarquía mucho más especializada que puede tener abogados o químicos o figuras financieras, grandes capos militares. Ese clase de integración que conocemos usualmente con la idea de cártel está en realidad articulada a muchas otras, por ejemplo, a las pandillas barriales, no son cárteles, pero pueden estar o no articuladas, pueden estar a favor o en contra de una cosa o el crimen tradicional, el crimen común, el crimen por así llamarlo desorganizado, incluido cierto tipo de crimen ocasional que no es ni siquiera profesional, como el que se observa mucho en zonas en que hay mucha drogadicción, por ejemplo, donde puede haber necesidad urgente de algún tipo de dinero de parte de gente que no son ladrones, que no son miembros de ningún crimen, nada, sino que simplemente necesitan urgentemente un dinero. Entonces, lo que propongo es una manera de analizar cómo se articulan estas formas en diferentes clases de regiones y propongo como cuatro tipos de regiones. Creo que una de las contribuciones de estos ensayos en ese sentido es que las regiones están analizadas en un marco que se extiende más allá de México. ¿Por qué? Porque estamos hablando de economías transnacionales, entonces la primera subregión uso el ejemplo de California y especialmente el sur de California que es un espacio en que las mafias carceleras han dominado a las pandillas barriales ¿por qué? Y ahí está el centro de la violencia ¿por qué? Porque es una economía en que lo que más importa es el menudeo, la venta del menudeo de drogas y eso lo contrasto por ejemplo con una región productiva por ejemplo tomo el ejemplo de Sinaloa que era tradicionalmente una región productora en que esas formas por ejemplo pandillas entre comillas cárteles crimen desorganizado se articulan de otra forma la tercera la tercera la tercera región que tomo es un espacio en que la elite es al principio una en principio una elite especializada en el contrabando internacional y la última región que tomo es el caso de Honduras que es una región como de tránsito que no es ni una región enormemente productiva pero sí un paso estratégicamente importante que tiene un mercado local modesto pero tiene un mercado local y cómo se da digamos el entramado de pandillas y de intentos de formar algo así como un cártel en ese ejemplo entonces las llamo subregiones porque en realidad todas juntas forman parte de una sola economía es decir lo que ves en California lo que ves en Sinaloa lo que ves en Honduras es parte de una sola economía pero tomo esos cuatro ejemplos simplemente para mostrar que hemos tendido mucho a obsesionarnos con algún tipo por ejemplo un tipo de organización por ejemplo un cártel o una pandilla cuando en realidad para entender una economía ilícita necesitas ver su articulación y su articulación en torno a mercados específicos por último Claudio ¿qué opinas de toda esta discusión que hemos tenido sobre el papel del ejército y en tu libro no necesariamente como que das una salida porque pues terminas por caracterizar esta época que vivimos pero me gustaría preguntarte ¿qué salida? ¿cómo podemos pensar esto de una manera productiva y no seguir repitiendo los errores? creo que el impulso por entregarle todo al ejército a las fuerzas armadas es en parte natural y en parte profundamente equivocado o sea profundamente equivocado porque no se puede procesar la justicia el problema es un problema de procesamiento de justicia y el ejército de las fuerzas armadas no pueden hacer eso no son para eso no lo pueden hacer entonces pueden meterte seguridad en el sentido de que puedes sentirte alguna gente se siente más segura otros no si ves un montón de soldados en la calle con un montón de armas largas pero eso no puede resolver el problema realmente de procesamiento de justicia ni tampoco de regulación de mercados la regulación de mercados por ejemplo mercados informales o mercados ilícitos no lo puede hacer del todo el ejército a veces lo hace y lo hace a expensas de su prestigio como estamos viendo ahora es decir en el momento que salen documentos como están saliendo ahorita en México pues hay un desprestigio brutal de las fuerzas armadas o sea para decir las cosas como son ahora la gente puede de todas maneras decir bueno yo prefiero que esté el ejército porque se siente tan desamparada que en un momento dado prefiere el ejército pero esa esa no esa visión no es una solución de mediano plazo y además es muy riesgosa no solo por su beta digamos su relación necesaria con el autoritarismo sino porque es necesaria esa relación este sino también por el eventual desprestigio de las fuerzas armadas cosas que es muy costoso para cualquier sociedad que en un momento dado las fuerzas armadas queden vistas como una parte de la revolución pues Claudio se nos ha terminado el tiempo te quiero agradecer mucho tu presencia aquí en Por Silas Moscas creo que es un es una gran invitación para pensar como decía el momento que estamos viviendo en temas de seguridad y pensar qué tipo de estado hemos creado y ponerle finalmente un hombre como lo mencionas muchísimas gracias al contrario Guillermo muchas gracias un abrazo y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7 y media por Silas Moscas y a nuestra audiencia